androider días la unión europea está estudiando imponer otra multa millonaria a google vamos a ver por qué la unión europea está estudiando el abuso que hace google del sistema android la obligatoriedad de instalar las google apps para tener acceso a la tienda de aplicaciones está en el punto de mira el foco de la pelea está en el abuso de posición dominante de alfabet principalmente por el buscador pero ahora también se está enfocando en android los fabricantes tienen que instalar todas las google apps si quieren tener acceso a la tienda google play store y esto no le gusta mucho la ue según la unión europea google estaría pagando a operadoras móviles y fabricantes para que los móviles vengan con su buscador preinstalado una de las principales fuentes de ingresos de la compañía esta segunda multa se sumaría a la que ya recibió alfabet el mes pasado de 2 mil 420 millones por utilizar el buscador google para potenciar las compras mediante shopping más en eal vertical